Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, South Park The Stick of True Un nuevo vídeo como digo, una posible nueva serie, vamos a ver este juego, porque es que la verdad es que no sé nada de este juego Entonces vamos a ver que pinta tiene, creo que quería ver un poco aquí, a ver opciones que tiene esto aquí Jugabilidad, dificultad normal, difícil y fácil, volumen, voz, subtítulos activados, pantalla completa activada 1920 x 1080, gama, no sé, lo dejamos ahí Así que, vale, tampoco hay mucho donde toquetear aquí, así que como os digo, pues bueno, South Park yo me acuerdo de los dibujos que veía Pero hace años, hace años, sobre todo las mil y una muertes de Kenny, ¿no? Han matado a Kenny, hijos de puta Pues eso, es lo que más me acuerdo de esta serie, pero bueno, me acuerdo que me echaba grandes risas viendo los dibujos Así que, a ver si jugando, pues está entretenido Así que, vamos a comenzar un capítulo hoy, y bueno, pues veremos a ver ¿Qué tal va esto? A ver, las cosas doradas, no me ha dado tiempo ni a verlo, vamos Muy bien Y esta que viene, tío La barra de la verdad, así se titula el juego Pero las tiendas de la guerra, pronto se cambian, como la noticia de un nuevo niño se muestra alrededor de la tierra En order de salvar a los humanos, el grande wizard debe llegar al nuevo niño Antes de que los elfos drows puedan manipular a su pueblo Y usarlo para tomar los reliquios sagrados y lúmenes Para quien sea que controla el stick, controla el universo Controlará el universo, chavales Salt Park, de Stick of the True La barra de la verdad, o realidad, o algo así Anda, coño Si tenemos que crear un personaje Selecciona tu tono de piel Muy blanquito, muy negrito Este Venga, siguiente Venga, siguiente Coño, peinaos A ver, que pelos nos gusta No 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 El tipo Punky yo creo que me voy a coger ¿Y esto es todo lo negro que hay? Pues si que tengo yo la gama un poco, esto, ¿no? A ver Punky Venga, va, vamos a ser punkis Pelo negro, si Ah, ropa A ver si hay sudaderas o algo Yo soy de calaveras O sudaderas ¿A que no hay sudaderas? Muy mal, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Juego Entonces voy a coger esa, así No, está bien así Eh Hay que tener un poco pinta de malote Porque si no nos van a dar de hostias Que sí Muy bien Siguiente Cara Joder, el ojo morado y la hostia No, no, no No, cara normal, ¿no? Está en toda la misma cara Toda la misma expresión, quiero decir O sea que Nada, pues normal Siguiente Gafas No, no Vamos a poner gafas ¿Qué cojones? Venga, va Eh, completar, ¿no? Pues completar Vale Puedes infringir sangrado varias veces sobre un mismo objetivo Joder, no da tiempo a leer Ni Hostia Esta sí, esta sí Escena típica ya de los dibujos De Salt Park Sí, sí, hombre ¿Quién no ha visto algunos dibujos de Salt Park? Si no lo has visto nunca Vete a YouTube Y tienes millones de capítulos Busca la muerte de Kenny Porque Kenny muere un millón de veces en estos dibujos Bueno, creo que eso es todo Estamos de mudanza Estamos de mudanza Es un nuevo comienzo para nosotros Las cosas finalmente van a ser buenas ¿Verdad crees que será mejor para él? No se ve a él aquí Solo tenemos que asegurar que no atraiga ninguna atención Vamos 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 a ver cómo está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Han? ¿Tú estás vestido? No contesta Hostia, qué pinta tengo ¿Recuerdas o no? Campeón No se me recuerda No se me recuerda No se me recuerda Es bueno, es bueno No se me recuerda Eh, cariño Queremos que tengas mucho divertido aquí ¿Por qué no vas a salir y hacer algunos amigos? Claro Vete a salir y juguete, hijo Como... Como niños normales Tenemos un poco de dinero para ti En el cañón de la cocina, cariño Solo Vete a volver Antes de que se quede oscuro Hostia, hablo mucho Sí, 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 papá Nueva misión Un niño nuevo en la ciudad Utiliza las teclas de siempre O sea, W, A, S, D Para moverte por la habitación Hostia, mía, ¿qué crees tú aquí tengo, eh? A ver Eh... Para abrir puertas y contener o activar objetos Colócate enfrente de ellos y pulsa espacio Inventario Bueno, pues lo tengo vacío, ¿no? Vale, eso no se abre A ver Cajones tampoco se abren Nada Pececitos Ah, está Pomo Este pomo parece que sí que se abre Cromo de baseball Coger todo Vale Vale, pues aquí ya no puedo hacer nada más Vamos a salir de la habitación, ¿no? Bedroom O sea, claro, están todas las cajas de... En plan hay mudanza, ¿no? Ah, vale, que ahí no me dejan entrar Aquí sí Hostia, el servicio Dinero Muy bien Esponja vieja Ta, ta, ta Tú coge, coge, coge todo Coge todo Quieres mear Plantar un pino, etcétera Caga en la hostia Hostia, ¿qué había que hacer? ¿Había que hacer algo? Espera, espera, me voy a dar otra vez No sé lo que había que hacer Hostia, no sé cómo se caga, tío Sé que se tira un pedo ahí Si lo oís Pero no sé si hay que hacer algo ¿Te quieres duchar, marrano? Hostia, se ducha vestido Este tío es un grande, ¿eh? Paga, paga Que el agua es muy cara Vale Bueno, el baño no parece que hacemos nada más Hostia, ¿no me he podido ir al baño o qué? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Tengo que plantar un pino de verdad o qué? Ah, vale, vale Que tengo que dar a la S, ¿será, no? Digo yo Vamos a cagar otra vez, perdón Hostia Ahora sí que ha caído la mierda ¿Habéis visto? Joder Bueno, ¿y ahora qué? ¿Me dejas irme una vez que he plantado un pino ya? Pepita de mierda Coge, coge Porque igual nos viene bien para putear a alguien, ¿no? Vale, vale Simplemente, pues ya veis que es meterse Voy a apagar Voy a ser bueno y voy a volver a apagarla Que quería inundarlo todo A ver si venían mis padres y me sacaban del váter, ¿sabes? Joder, macho Que no encontraba la puerta Bueno, hemos dicho que esta estaba cerrada, ¿vale? Este es nuestro cuarto Así que vale Ahora nos toca ir para abajo Me cago en 10 Hemos plantado un pino Y hemos recogido un... Mierda, ¿eh? O sea Cuidado A ver ¿Qué hacen aquí mis padres? Sal y hace amigos Peluca con coletas Coge, 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 coge Cogelo todo Pero antes de salir a la calle Vamos a ver si podemos Investigar un poco, ¿eh? La casa A ver qué hay Vale, ahí no nos deja entrar Aquí está la mamacita Coger todo Luego no sé si el inventario se llena Ya lo veremos Poción de salud pequeña Y pintura negra Coger todo Vale Hostia, chaval Eh, tranqui, tío Que he venido a ver si almorzaba un poquito A la cocina, macho Hostia, cómo se pone El viejo, ¿eh? Te ha encargado una misión Pulsa J para abrir el registro de misiones A ver J Eh Un niño nuevo en la ciudad Tus padres y tú Os acabáis de mudar Objetivos Sal fuera y encuentra algún niño Que hacerte amigo Muy bien Este es tu registro Selecciona una misión Con el botón izquierdo Y haz doble clic Sobre el objetivo activo De esta misión Para verlo En el mapa del pueblo Oh, esto es el mapa ¿Y dónde estoy yo? Bueno, no sé todavía esto Vamos a ver Nosotros vamos a ir averiguando Esto Para aquí No Hostia que sí Se puede subir Vale, se puede subir Pero no hay Sí, sí hay algo Sí Peluca de surfero Y dinero Puta madre A ver Te mataré con mi martillo Hostia, estos se están pegando aquí Hostia No puedo hacer yo nada Con estos Ayuda, Booster ¿Cómo? Haz clic con el botón izquierdo Ah, vale, vale Hostia, le he pegado Un puño Un puño Hombre, pues ya tenemos un amiguito Chavales Ya tienes un nuevo amigo Booster Haz clic en la pestaña Colecciones de la página de inicio Para ver todos los amigos Que has hecho Vale Inventarios Misiones Mapa Y colecciones Vale Hostia, aquí hay muchas cosas que desbloquear, eh Pero amigos Bueno, pues de momento solo tenemos una Espera, ¿esa cosa de ahí se puede coger o algo? No, no Ese bichito que había ahí Hey, ¿de dónde estás? ¿Dónde vas a ir a la mago? Si quieres correr en vez de andar Mantén pulsado en la mago ¿Es el Colorado? Vale, vamos a ver al mago No, es que no me ha dado tiempo de leer bien Hostia, este es el mago ¡Hala, la gran mago! Entonces, eres el nuevo niño Tu venida fue señalado por Coldwell Banker Yo soy el mago Pero el tiempo para hablar No, no es nada Déjame mostrarles mi reino Vale, chavales, pues bueno Vamos avanzando Es muy tipo a los dibujos Oh, ¿quién es tu nuevo amigo, Eric? ¡Cantando, mamá! No ahora No hables con ella 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 Perilla de Cartman Nada, nada Coger todo Hostia, he cogido la llave del garaje de Cartman Vale Le hemos pimplado la llave, tío Yo voy a ir de malote Este juego hay que ser malote, yo creo Si no Bueno, con esa pinta que tengo Hasta el reino de Koopa Keep Hostia, Koopa Keep Vaya, vaya Bueno Ya te digo, Kenny por qué es una tía Bueno, ha dicho que no pregunte, ¿no? Habla con Cartman Carmen, ¿quién es? Puedes haber escuchado mis actos en la batalla de Stark Nueva solicitud, amigo Esa es la línea que me da la gran wiser Espera, ¿no? 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 Podrías que no me entero, tío Este es Kenny Este es el mago Este es Brutal Ah, espera, espera Se supone que en el mapa, ¿no? ¿Y dónde está la misión? Misiones Habla con Cartman Vale, cerrar ¿Pero quién es Cartman, tío? Mi nombre es, pues Panzer, ¿cómo va a ser? Panzer ¿Gilipollas? ¿Es correcto? ¿Gilipollas? No, tío ¿Estás seguro de que quieres mantener el nombre de gilipollas? Eh, eh, me está troleando, pero me está troleando que te cagas ¿Seguro que quieres conservar el nombre de gilipollas? Muy bien, tío Ahora, de puta madre, vamos Ya me han bautizado gilipollas Ahora elige una carta de luchador Un mago Un mago es casi como yo, pero no tan guay Mira 10, como el juego que ha salido ahora Judío Yo voy a coger mago A tomar por culo Venga, voy a ser mago Sí ¡Gilipollas el mago! O sea, vete a tomar por culo Vete a la armería Cómprale un arma a... Esto es la armería, ¿no? ¿Quieres ver a mi wear's weary traveler? Sí ¿Quieres escuchar consejos y tal? Y te dicen No malgastes vuestro dinero en consejos y rumores O sea, la troleada... La troleada está a la orden del día aquí, ¿eh? ¿Y qué puedo comprar? La varita mágica No puedo comprar otra cosa No puedo comprar otra cosa, ¿no? Equípate con tu arma Hostia, ¿esto cómo se hacía? Inventario Varita mágica Equipar Vale, ya tengo puesta la... La varita mágica, ¿no? Ah, tú has procurado una arma Nurse Es ahora el tiempo de enseñarte cómo combatir Y quiero que te coge tu nueva arma Y... Dale una paliza a Clyde ¿Qué? ¡Cicka Clyde's ass, new kid! ¿Qué hago? ¡Soy el rey, Clyde! Y el rey desea ser amuzado ¡Vale, new kid! ¡Cicka su ass! Hostia, ya me tengo que dar de palos con... Voy a caer tu ass Clyde, tienes que esperar tu turno ¡Eso es lento! No, Clyde, es como en los tiempos antiguos Tienes que esperar tu turno Como en los edades de medio, Clyde Sé que es lento, Clyde, pero es así que lo hacemos ¡Vale, new kid! ¡Bash a Clyde's face! ¡No seas chato! ¡Vale, cack! ¡Vale, new kid! ¡Vale, new kid! ¡¿Eso es lo que tienes?! ¡Oh, my God! ¡Eso es un patrón de nuevo! ¡Vale, though! ¡Tente poner tu backer en la puerta En el último momento posible ¡Vamos! ¡Tente de nuevo! ¡Focuse justo antes de que te estricas! ¿Qué pasa? ¿Que no lo estoy haciendo bien, o qué? ¡Se lo estoy dando tunda! A ver, ¿qué pasa? Cuando tu arma parpadea, haz clic que sí ¿No? Demasiado tarde Vale, vale, vale Toma Vale, puedo hacer, vale, vale, vale Que no sabía que podía darle dos Ok, escuchen La clave de sobrevivir en la batalla es no ser atacado en las botas Claid, es tu turno de atacar Ducebag, proteja tus botas Haz clic en el botón derecho cuando veas el indicador Ta, ta, ta Vale Prepárense ¿Esto es inbloqueable? No, no, dije proteger, proteger tu botas O sea, no me he protegido, ¿no? ¡Muy! Ahora sí me he protegido ¡Sí, eso es lo que estoy hablando! ¡Tú ya eres mucho mejor que Claid! ¡Venga, va! ¡Ven aquí! ¡Venga, es hora de usar tus poderes heróicas! Usando tu habilidad Tiene PowerPoint O PP ¡P-P-P-P! ¡P-P-P! ¡P-P-P! Yo soy el rey y yo digo PP Hostia, chaval Usa tu habilidad Para hacer a Claid Pay Por insultar al rey A ver, a ver, habilidades Aliento de dragón Chamusca el objetivo Con una salva de llamas Infringe el estado ardiendo Al obtener un éxito perfecto Infringe el estado ardiendo Hostia Aporrea el botón izquierdo del ratón ¡Ahí va la hostia! Mira, 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 mira Como le quemaba ¡Uff! Ahora hazlo una vez ¡Fíjalo! ¿Qué? Estaba sencillo ¿Le has borrado esa sonrisa imbécil? Vamos a darle con el palo Vale, toma por culo, ¿no? Ya está Ya le hemos ganado por fin O sea, que me sigue llamando gilipollas Victoria, ta 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 Reúnete con Carmen en su tienda Bueno, hemos visto ya un ratito el juego Lo suficiente para ver si queréis ver un poquito más de este juego Si no, si tal y cual Yo creo que es un juego divertidillo Lo malo para mí, por lo menos, es que tengo que andar leyendo Y eso pues, hombre, no me mola demasiado Y eso pues, hombre, no me mola demasiado Porque quieras que no te pierdes cosillas, ¿no? No puedes estar 100% viendo el juego Entonces, como hay que leer, pues pierdes alguna cosilla Pero bueno, pues chavales Aquí está el primer capítulo El inicio del juego Ya habéis visto de qué va Y bueno, pues si queréis lo dejáis en los comentarios Darle a like, compartir Si quieres más, suscríbete para ver más vídeos de Panzer, chavales Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo Chao